Oye mamita ¿Ahora qué quieres Samuel? Oye mamá, ya sé que me habías dicho, pero ¿cómo se hace el espagueti otra vez? Ah, chingado ¿Pues cuántos vas a hacer? Pues es nomás para mí, mamá Mira, vas a poner a hervir dos tazas de agua Y asegúrate de echarle una cucharita de sal Ah, ok mamá, ahorita te mando foto ¿Así o qué? Mira Samuel, ahorita no estoy para tus juegos ¿Quieres saber cómo se hace el pinche espagueti, sí o no? Pues estoy haciendo lo que me dijiste De que poniera a hervir dos tazas en agua Con una cucharita de sal Mira Samuel, ¿sabes qué? Me vale madre, hazlo como tú quieras ¿Pero para qué te enojas, mami? Pues es que ya, güey Mira, mejor hazte una pinche marucha en el macu, güey Y ya deja de molestarme